Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, tu color de Dios. El firmamento, su color de Dios. El firmamento, su color de Dios. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. 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 Gracias por ver el video.